No la muerta, eh? Gracias. Mira. A los 7 años me voy a ir totalmente bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es la guía de la cola? ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¿Ya? ¿Qué es la cola? ¿Qué es la cola? Ah, sí. Uy, esa nave. Vos la tenés, tenés que irnos romperos. La vida según quién. ¿Se la guardan los colos, no? ¡No! No la muerta. Oye, ayer estamos con lo demás que hiciste, viendo la tele, y pasaron un video de ese, de ese que estaba cantando recién. Como que viste... ¡No! ¡La vas a sacar así, no! En... Las amigas que siempre raptan, así que ven, dice yo. Como que hay un grupo revolucionario así, se los llevan, y se lletan en el medio de la celda de ella. ¡Dejá! ¡Dejá que quieres! Vas contando hace rato en la historia, pero la música no tiene que ver. Mira, el rap está lleno, sino cualquiera. ¡No! Las manos, por favor, saca. Sacame las manos, sacame. Las manos. ¡Las manos! se va a ir remi mi levante, mi vane HUAN sack ßerúdo hach ¡No la saqué! ¡No me tiren! ¡Catch! 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 ¿Está un parado? ¡Uf! ¿Vamos? ¡Mira la panza! ¿Está un parado? ¿Usted tiene una pulita? ¡Ten! 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 ¿El agua? ¡Ten! 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 ¡Está cansado, pobre! ¡Ay, Dios! ¡Polo! ¡Polo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Ya está, politón? ¡Vamos a checar!